Hola amigos de Bella al Instante, mi nombre es Tatiana Machado y el día de hoy vamos a hacer una trenza en la parte inferior de la cabeza, una trenza muy relajada también para ir al gimnasio o para que tú luzcas un peinado diferente en el día a día. Entonces vamos a comenzar. Vamos a colocar todo nuestro cabello hacia atrás. Entonces nos aseguramos de que nuestro cabello esté sin que la peineta se nos quede ahí trabada. Y vamos a coger un mechón en la parte inferior para hacer una trenza de tres gajitos. Entonces peinamos bien, con nuestras manos también podemos peinar y lo dividimos en tres. Y empezamos a trenzar. Vamos a colocar este mechón por la parte superior igual este. Y vamos añadiendo cabello. Añadamos cabello no tanto, sino más bien lineecitas pequeñas para que no se vea tan exagerada nuestra trenza, sino que la queremos un poquito más finita. tomamos otro mechóncito, lo peinamos bien y lo colocamos hacia el centro. Pasamos este hacia el centro y vamos añadiendo. Como ya les dije, que quede bien sin pelitos por fuera. Tenemos una trenza que se vea relajada, pero que no se vea muy desordenada, muy fea. Vamos cogiendo cabello. Pasamos y cogemos. Añadimos más cabello. Que quede más o menos en la parte media de nuestra cabeza. para hacer una coleta. Que quede bien peinadito. Y pasamos nuestro cabello. Y vamos a coger otro mechóncito y pasamos. Si quieren, la pueden terminar. Para que no se vaya a desarmar. Y ahorita la vamos a... Ahorita cuando cojamos la coleta, vamos a desarmarla. Solo esta parte. Para que no se vea como la unión. Vamos trenzando normalmente. Cogemos un cauchito y la agarramos. Ahora puedes subir tu cabeza. Vamos a peinar el cabello. Haciendo una coleta normal. Como les digo, esta la pueden utilizar para el día a día y se van a ver diferentes. Lo que queremos es vernos diferentes y no como todos los días nos peinamos. Similar, este puede ser una diferencia y va a dar un toque muy especial. Hacemos nuestra coleta. Hacemos nuestra coleta. Bien peinadita. Aquí también podemos hacerle... En esta parte podemos hacerle unas onditas. O si lo queremos listo, pues podemos plancharlo o tal y como está. Y vamos a cogerlo con la moña. Giramos y aseguramos bien la moña. Y como les digo, para que no se vea nuestra unión, vamos a soltar el cauchito y vamos a deshacer nuestra trenza. Como ya tenemos nuestro cauchito, nuestra moñita acá, ya pues ya está asegurada. Ya está asegurada nuestra trenza y pues tenemos la coleta y queda nuestra coleta. Entonces, como pueden ver, aquí podemos desordenar un poquito para que no se vea la unión. Y si queremos nuestra trenza, si queremos nuestra trenza un poquito más desordenada, le podemos dar pellizquitos y la vamos abriendo para que ella se vea un poquito más desordenada, no tan elaborada. Bueno, así queda nuestra trenza del día de hoy. Como pueden ver, es un recogido de tres gajitos. Y vamos añadiendo cabello hasta la mitad. Y cogemos nuestra trenza y hacemos una coleta. Si quieren lucir más la trenza, podemos hacer un recogido. Un recogido puede ser elaborado. Pueden hacer el recogido. O si quieren utilizar la coleta, está bien. Podemos utilizarla de cualquier forma. Entonces, espero que les haya gustado. Mi nombre es Tatiana Machado. Me pueden encontrar en las redes sociales que aparecen en pantalla. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.